Las emociones durante la agitación tienen que ser manejadas con una comunicación entre nosotros. No te asustes, ellas no van a generar ningún tipo de lesión ni problemas en el crecimiento de tu bebé. ¿Cuál es la solución ante todo lo que nos está rodeando desde el punto de vista social? El apoyo de tu familia, de tu esposo, de los hijos. No absorber todas las cosas que nos están rodeando, porque en definitiva no van a generar, gracias a Dios, ningún problema en tu bebé por nacer, pero sí pueden afectar tu depresión, pueden afectar tu alimentación. Entonces nuestro trabajo es comunicación directa y el apoyo de tu familia va a lograr la mejor solución para que consiga una agitación feliz.